muy buenos días para todos y todas vamos con el ejercicio 857 del libro mecánica de materiales vida johnston quinta edición dice se aplican cuatro fuerzas a una viga de acero laminado w 200 x 41,7 bueno este es un perfil comercial de vigas una viga en y aquí está nuestra viga en y y se están aplicando estas cuatro cargas en las direcciones mostradas me piden determinar los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante para el punto a bueno pero vamos a hacer dos ejercicios en este vídeo tutorial vamos a hacer el 857 que es para el punto a y en el siguiente vamos a hacerlo para el punto b bueno comencemos para el punto a cuando se trabaja con vigas y se trabaja con perfiles comerciales entonces uno va o al apéndice de los libros o al catálogo de fabricantes para ver las propiedades geométricas de la viga en este caso yo voy a ir aquí al apéndice del libro y aquí está dentro del apéndice en el apéndice c de este libro por ejemplo entonces aparece los perfiles w aquí está mi viga mirela una viga en y es un perfil w ese es un perfil de aleta ancha y vamos acá a la viga que nos propone el ejercicio me dicen la viga w 200 entonces aquí buscamos las w 200 que hay dentro de las w 200 busco la de 41 7 3 aquí están todas las propiedades geométricas de mi viga w 200 por 41 7 que mire es la que me dan aquí en el ejercicio es una viga comercial y qué propiedades mecánicas tengo acá que propiedades geométricas perdón entonces si vemos las dimensiones la primera columna dice designación bueno entonces w 200 por 41 7 después dice área en milímetros de esta sección transversal si yo corto mi viga esta es la sección transversal ahí cuánta área tiene esta sección entonces aquí está que el área de mi viga área de sección transversal son 5310 y esto está en milímetros cuadrados el área de esta sección la altura de la altura del perfil cierto mira la altura del perfil de esa altura del perfil entonces por ejemplo para esta viga la altura de 205 es 205 listo el ancho bf y el espesor tf este es de la aleta entonces si vamos aquí a la aleta entonces aquí está el espesor tf el espesor de la aleta miren esta es la aleta este es su espesor tf y el ancho de la aleta todo este ancho es bf y ahí están las dos medidas cierto aleta bf tf espesor y ancho espesor del alma entonces esta se llama el alma la parte de la altura esta parte se llama el alma su espesor tw miren ahí está cuánto es el espesor de esta por ejemplo entonces tw aquí nos dice que vale 7,2 milímetros ese es el ancho de la aleta el ancho del alma el ancho del alma acá bueno y viene lo otro que nos interesa las propiedades de los momentos de inercia entonces está momento de inercia respecto al eje xx miren entonces si la hago rotar así alrededor de este eje entonces ahí está el momento de inercia alrededor del eje xx pero también si la hago rotar en este sentido está el momento de inercia alrededor del eje y miren y aquí están los valores 40.9 y 9.01 bueno este ya es el módulo de sección y este ya es el radio de giro que se utiliza así la voy a tomar como columna y entonces de acá lo único que hago es sacar estos valores de las propiedades mecánicas de las propiedades geométricas bueno y aquí está la saqué a un ladito los valores el área de la sección transversal la altura de mi viga el ancho de la aleta el espesor de la aleta el ancho del espesor del alma y el momento de inercia respecto al eje x y respecto al eje y los tome de la tabla y los coloque acá bueno una vez que ya tengo todas estas propiedades de mi viga siempre se hace así entonces ya hacemos el corte acá miren el corte ahí en la sección donde vamos a hacer el estudio donde están en este caso los puntos a y b entonces voy a cortar acá como si cortara con una sierra con una segueta acá una sierra mecánica y al cortar pues me va a quedar esto cierto este va a ser el corte esta se llama la sección transversal del corte esta área que yo tengo acá esta área 5310 pues corresponden al área de este corte esta sección este es el área de esta sección bueno y la coloque dos veces porque acá en un lado voy a colocar el sistema equivalente de fuerzas aquí en la parte izquierda y en este corte voy a colocar el sistema equivalente de momentos entonces vamos a trasladar todas las fuerzas que están acá a el centroide de la sección o sea a este punto este es el centroide de la sección todas las fuerzas las voy a poner acá bueno entonces la primera fuerza que voy a bajar es la fuerza de 100 newton entonces fíjense que es una fuerza vertical entonces aquí simplemente en el centroide pues dibujo una fuerza de 100 newton como una fuerza vertical acá bueno y ahí está la fuerza vertical de 100 newton ahora miremos las otras fuerzas fíjense que estas dos fuerzas ah bueno una cosa que se me olvidó comentar y es que ya ubique mi sistema de referencia entonces fíjense ubique mi eje x por conveniencia tomé mi eje y positivo hacia esta dirección y mi eje z positivo hacia arriba por conveniencia coloque mi sistema cartesiano en 3d en esta forma las siguientes son estas dos cargas 8 y 8 y 16 fíjense que dan en la misma dirección entonces como son vectores lo sumo 8 y 8 y 16 16 en esta dirección x negativa no y ahí está 16 kilonewton dirección x negativa que repito es la suma de estas dos bueno y cuál me falta esta de 25 en qué dirección va y positiva no mire positivo de la y es hacia allá y ya va corriendo hacia allá 25 y positiva bueno y ahí está 25 kilonewton corriendo hacia la y positiva y esta ya es mi sistema equivalente de fuerzas entonces tengo fuerza en las tres direcciones tengo una fuerza resultante en cada dirección ahora el trasladar esas fuerzas aquí al centroide pues me genera momentos porque esta no estaba por ejemplo acá en el centro o sea no estaba aquí sobre el centro entonces ella va a generar un momento cuánto momento me genera pues aquí lo voy a hacer por el lado fácil el lado fácil es simplemente trazo la línea de acción de la fuerza cierto esa es la línea de acción de la fuerza esta línea negra si quiere la miramos punteada así que nos quede punteada que acabé de trazar traslado la fuerza hasta donde haya una perpendicular entonces como mi centroide está más o menos aquí a un ladito cierto para que nos orientemos pues este es el punto B acá no y el centroide está aquí pegadito al punto B entonces allá pegadito al punto B saco una línea en esta dirección de tal manera que se intersecte con la línea de acción de la fuerza que es esta línea cierto esta sería la fuerza trasladada a la fuerza de 100 y esto así me genera un momento este sería el punto de la rotación el centroide punto centroidal cuánto momento y en qué dirección entonces si yo sigo esta rotación así y hago rotar esta linea pues esto rotará así y el eje de la rotación entonces ya sabemos que es con la mano derecha sigo esta rotación que acabé de indicar acá con mi mano derecha dejando por fuera el dedo pulgar sigo esta rotación y al seguir esa rotación con los otros cuatro dedos y estirar el dedo pulgar el dedo pulgar me va a apuntar hacia adentro y esta dirección si la comparamos con nuestro sistema coordenado miren va en X negativo por lo tanto este es un momento en X negativo cuánto vale ese momento pues valdrá el valor de la fuerza que es esto 100 aquí esta fuerza fue la 100 que trasladé los 100 kN por esta distancia esta distancia porque aquí eso se puede hacer porque estas dos ya quedan perpendiculares cierto y como quedan perpendiculares entonces simplemente fuerza por distancia y el eje de rotación entonces cuánto es esta distancia de acá hasta acá pues simplemente estamos acá la mitad de la altura de la viga miren que sería este mismo no el centroide está exactamente bajo este punto entonces esta distancia es la mitad de la altura de la viga cuánto es la altura de la viga pues dijimos que 205 o sea 102,5 entonces será los 102,5 por 100 kN bueno y aquí está 205 dividido en 2 que ya dijimos que nos daba 102,5 o que es la mitad de la altura la mitad de la altura de la viga entonces la mitad de esa altura como está en milímetros por 10 a la menos 3 para que me quede la respuesta en metros aquí se me olvidó poner en metros esto es la distancia por la carga 100 kN 100 por 10 a la 3 N cierto la distancia por la fuerza y yo puedo cancelar de una vez este 10 a la menos 3 con este 10 a la 3 y simplemente multiplico 102,5 por 100 esto me da 10,250 Nm ¿por qué negativo? porque ya dijimos que este es el momento que nos está dando el momento en X cierto y que queda entrando que queda entrando o sea en dirección del eje X negativo entrando listo ese es el momento que nos genera la carga de 100 al trasladarla al centroide de la sección bueno vamos con otra carga la siguiente carga que voy a trabajar es la de 25 esta de 25 kN entonces pongo una línea de acción sobre esta y mando una perpendicular que vaya desde el centroide que ya sabemos que está exactamente aquí debajo al ladito del punto B por acá está el centroide cierto y miremos que las dos líneas la línea de acción de la fuerza y esta línea que está por debajo del centroide se cruzaron o sea que ese momento es sencillamente el valor de esta carga que la traslado hasta acá miren la traslado hasta acá hasta el punto de corte el valor de esos 25 kN por esta distancia la distancia que hay desde acá hasta el centroide esta distancia pues si nos miramos acá en el dibujo son 500 milímetros de esta altura miren entonces serán estos 500 milímetros por el valor de la fuerza bueno lo siguiente que nos falta es ver la dirección del momento entonces si yo sigo la manera como va la fuerza iría así haciendo rotación en este sentido nuevamente mano derecha dejando fuera el dedo pulgar los otros cuatro dedos siguen la curva siguen esta rotación acá siguen esta rotación con los otros cuatro dedos estiren su dedo pulgar y su dedo pulgar les va a indicar nuevamente hacia adentro o sea que nuevamente si usted compara con los ejes coordenados se trata de un momento en X también negativo entonces tenemos otro momento en X que será ¿cuánto? 25 kilonewton o sea 25 por 10 a la 3 newton de carga por la distancia que lo habíamos dicho que eran los 500 milímetros entonces acá otro momento bueno y aquí está momento en X 25 kilonewton o sea 25 por 10 a la 3 newton por 500 milímetros que son 500 por 10 a la menos 3 multiplico por 10 a la menos 3 estos 500 milímetros para que estén metros se cancela el 10 a la 3 el 10 a la menos 3 25 por 500 entonces esto me da 12 mil 500 newton metro nuevamente negativo ¿no? porque ya lo dijimos está entrando nuevamente negativo entonces este es el nuevo momento en X bueno y me falta un momento el momento que generan estas cargas de 8 y de 8 kilonewton bueno hay algo especial con estas cargas y es que ellas generan momento en este sentido generan momento en este sentido y también generan momento en este sentido bueno vamos a ver primero estos dos momentos resulta que ella me genera si este es el centroide este es el punto de rotación que está aquí no ¿no? exactamente aquí debajo pero si lo veo desde acá como si subiera todo esta fuerza está a cierta distancia y aquí hay perpendicularidad ¿cierto? luego esto genera un momento ¿sobre qué eje? sobre el eje Z momento de rotación alrededor del eje Z igual mano derecha estiran los otros cuatro dedos dejan por fuera el dedo pulgar siguen esta dirección de rotación y al estirar el dedo pulgar apunta hacia arriba o sea que es un momento en Z y es un momento en Z positivo ¿no? este que estoy indicando acá es positivo pero el otro al hacer esa rotación con mis cuatro dedos mano derecha y estirar el dedo pulgar indica hacia abajo resulta que este también es un momento en Z tienen el mismo valor pero uno es positivo y el otro negativo pero tienen exactamente la misma magnitud entonces finalmente al sumar los dos como son de igual magnitud el momento resultante entre esos dos es cero entonces como es cero pues no lo trabajamos el momento que generan en Z sin embargo las dos también generan momento en esta dirección si ustedes siguen esta rotación en esa dirección con sus cuatro dedos de la mano derecha dejando por fuera el dedo pulgar al hacer esa rotación su dedo pulgar le va a apuntar hacia allá en este sentido o sea Y negativo ¿no? porque aquí dijimos estamos considerando que Y es positivo hacia allá y estamos hacia el otro lado o sea que este es un momento en Y negativo pero ese es el momento que genera la de 8 la otra de 8 genera exactamente el mismo momento exactamente el mismo momento a ver y del mismo valor otro momento en Y exactamente igual negativo y del mismo valor ¿cuánto es ese valor? bueno entonces ya sabemos que es un momento en Y negativo entonces aquí lo que hago para saber cuánto es el valor es coger y colocar acá la equivalente 8 y 8 16 kilonewton entonces colocar una de 16 kilonewton y fíjese que exactamente aquí debajo está el centroide y entonces aquí se nota la perpendicularidad entre la fuerza y la distancia y como son perpendiculares entonces sencillamente estos 16 por esta distancia toda esta altura que son 500 y 100 600 milímetros por 16 kilonewton en Y en Y negativo ese momento bueno y aquí está momento en Y los 16 kilonewton de la suma de las dos cargas ¿cierto? o sea sumar las dos cargas me da lo mismo que sumar los dos momentos por la distancia 600 milímetros pasada a metros ¿cierto? y los kilonewton pasados a newton cancelamos igual el 10 a la 3 y el 10 a la menos 3 y que me da como dijimos que era negativo menos 9600 newton metro bueno y ya como no hay fuerza ya no hay más fuerzas entonces ya saqué la resultante del sistema de momentos ahora fíjese que me quedaron dos momentos en X y ambos negativos este momento y este momento dos momentos en X de esto se deja un resultante y el resultante simplemente será la suma algebraica de este momento más este momento como ambos son negativos pues sumo y el resultado será negativo entonces el resultante será un momento en X de menos 22750 newton metro y ahora voy a dibujar los dos momentos los dos momentos resultantes este momento en X y este momento en Y vamos a dibujarlos ambos entonces acá un momento en X negativo entonces fíjese trazo mi flecha entrando ¿no? porque si es negativo miren los positivos son saliendo entonces aquí está positivo saliendo como es negativo va entrando y se hace una flechita aquí encima ahora ¿cómo coloco la flechita? pues tendrá que ser así para que si yo cojo mi mano derecha sigo esa rotación mi dedo pulgar dejándolo por fuera apunte en dirección de esta flechita y ahí está mi momento en X resultante igual con mi momento en Y que también nos quedó negativo entonces hacemos exactamente lo mismo acá entonces voy a colocarlo puede ser así o puede ser antes del eje este va a ser un momento en Y fíjese ah perdón es negativo si es negativo pues la flecha apunta hacia el lado de los negativos ¿cierto? que es hacia acá listo hago la rotación acá ahora como tiene que ir la flechita como es negativo tendrá que ir así para que cuando yo coja mi mano derecha sigue esa rotación el dedo pulgar al estirarlo apunte en esta dirección y este es el momento en Y entonces ya tenemos los momentos en X y en Y estos son los momentos resultantes del sistema o sea que mi sistema equivalente son estos dos ¿no? este es mi sistema equivalente aquí están las fuerzas y aquí están los momentos se puede hacer se puede dejar estos dos en uno solo lo que pasa es que los dejé aparte porque ahorita en el análisis necesito más espacio bueno entonces ya hemos quemado el segundo paso el primer paso fue pues conseguir las condiciones geométricas de la viga que las sacamos de la tabla el segundo paso pues fue sacar el sistema equivalente de fuerzas acá de fuerzas y de momentos que fue lo que hicimos acá tercer paso entonces vamos a conseguir a empezar a analizar como vamos para el punto A entonces vamos para analizar los esfuerzos normales de este punto A fíjese que el punto A no está sobre el centroide sobre el centroide de mi viga no está aquí en el centroide en Y de mi viga sino que está corrido incluso aquí la gráfica me lo da mire el centroide de mi viga miremoslo este sería el centroide de mi viga fíjese que el punto A está corrido está a un lado de la viga mire bueno y exactamente a qué distancia está entre el centroide y el punto A porque vamos a necesitar esa distancia entonces aquí vemos BF recuerdan que era el ancho de la aleta entonces el ancho de la aleta es 166 la mitad pues 83 quiere decir que esto todo sería 186 la mitad 83 quiere decir que de acá desde la mitad hasta el extremo hay 83 y de acá a acá desde el extremo hasta el punto A hay 75 entonces cuánto hay desde la mitad hasta el punto A pues 83 menos 75 o sea 8 milímetros bueno y entonces esta distancia del centroide al punto A pues nos da 8 milímetros listo la tenemos ahí porque la vamos a necesitar ahora si vamos con el cálculo de los esfuerzos entonces voy a calcular inicialmente los esfuerzos normales para el punto A bueno entonces vamos esfuerzos normales para el punto A entonces por carga las cargas axiales como esta decía fíjense que es perpendicular a la sección transversal esta es mi sección transversal todo este plano el plano XY es la sección transversal lo está en el plano XY la carga perpendicular a esta sección es la de 100 y la de 100 está entrando quiere decir que me comprime todas las moléculas cada una de estas moléculas queda comprimida debido a esta carga de 100 en especial la molécula del punto A entonces vamos a calcular recordemos que el esfuerzo debido a carga axial se calcula entonces aquí se calcula como la carga sobre el área aquí vamos a colocar carga sobre área entonces reemplazamos acá la carga 100 kilonewton y el área el área de la sección transversal que dijimos que era el área de 5.310 milímetros cuadrados obviamente todo esto en unidades del sistema internacional entonces si reemplazo la carga y el área me va a quedar 100 kilonewton que es 100 por 10 a la 3 newton el área 5.310 milímetros cuadrados de una vez paso a metros cuadrados entonces un metro cuadrado es 10 a la 6 milímetros cuadrados estamos en unidades cuadradas de milímetros a metros hay 3 altos pero como son unidades cuadradas 3 por los 6 por eso 10 a la 6 cancelo milímetros cuadrados milímetros cuadrados me va a quedar un ton sobre metro cuadrado que eso es pascal es negativa porque es compresión bueno este es el primer esfuerzo el esfuerzo en compresión debido a la carga de 100 estas dos cargas pues no generan esfuerzos normales ¿no? únicamente generan esfuerzos normales las cargas axiales o sea las perpendiculares a la sección listo ahora los esfuerzos normales del punto A debido a momentos flectores entonces miremos estos momentos estos dos momentos son momentos flectores porque están en el plano en el plano de la sección ¿no? el momento en X pues está sobre el eje X el momento en Y está sobre el eje Y el otro momento que se podría dar pero que aquí no encontramos es el momento en Z si hubiera un momento aquí en Z alrededor del eje Z se llamaba un momento torsor los momentos torsores producen cortante pero estos dos momentos se llaman momentos flectores y producen esos esfuerzos normales como yo estoy calculando esfuerzos normales sobre el punto A pues debo trabajar con estos dos entonces vamos con el momento en X lo voy a agrandar entonces voy a decir que el momento en X va desde acá hasta acá y así como está acá ¿no? mírelo momento en X entonces simplemente lo estoy agrandando para darme cuenta que ¿qué? que todas las moléculas todas estas moléculas de toda esta sección todas estas moléculas hasta acá hasta el eje X van a estar en tensión porque fíjense la la curvita va así y entonces es como si la fuerza aquí fuera hacia arriba y aquí la curvita entrando es como si la fuerza fuera bajando y entonces las moléculas de este lado toda esta será tensión y todas las moléculas de esta parte ¿cierto? todas las moléculas de esta sección y de esta sección será compresión excepto las que están sobre el eje neutro que no están ni en tensión ni en compresión recuerde que estas están en compresión pero a medida que me alejo del eje del momento va aumentando esa compresión acá bueno entonces el punto A está en tensión luego el esfuerzo normal miren tensión está saliendo la fuerza ¿cierto? está arrancando el punto A positivo el esfuerzo normal debido al momento en X ¿y cómo se calcula ese esfuerzo normal? pues ya sabemos que ese esfuerzo normal en el punto A bueno primero que es positivo segundo que lo calculo M C sobre Y donde este será el momento en X y este será el momento de inercia respecto al eje X estos dos tienen que ser el mismo recuerden momento en X momento de inercia respecto a X C es la distancia desde el eje del momento en X hasta el punto de estudio en este caso el eje del momento en X pues es el eje X ¿cierto? aquí está momento en X mire este es el eje el eje del momento del eje X y el punto de estudio está acá o sea esta distancia esta distancia D que será la mitad de mi altura de la viga ¿cierto? la mitad de esta altura y ya sabemos que esa altura aquí cuando la tomamos de la tabla es este D 205 o sea será 205 sobre 2 luego si reemplazo en esta ecuación el momento el C y el IX me queda bueno aquí está el momento en X nos dio menos 22750 que es este de acá entonces menos 22750 pero fíjese que no coloco el menos porque yo como estoy trabajando yo no estoy trabajando con los signos estoy trabajando mirando las direcciones acá mirando las direcciones de la flecha y a partir de eso de uso si está en tensión o en compresión como ya dije que estaba en tensión ya coloqué el positivo entonces aquí ya no miro el signo de esto no miro el signo de esto que es otra manera de trabajar entonces la distancia entonces como era 205 pues era 102,5 pasaba a metros entonces me da 0,1025 metros el IX cierto que lo tomo de acá lo habíamos tomado de la tabla el IX 40.9 pero este es por 10 a la 6 milímetros a la 4 entonces aquí nos toca pasarlo a metros a la 4 como está a la 4 y de metros a milímetros hay 3 saltos pero cada salto es de 4 4 por 3 12 entonces aquí está el factor de conversión es que un metro a la 4 es 10 a la 12 milímetros a la 4 cancelo esto con esto y esto me va a representar el valor del momento en X y positivo bueno ahora el momento en Y entonces si yo llevo el momento en Y o lo amplifico hasta aquí hasta mi sección de estudio entonces fíjese que ese momento en Y en esta parte me causa tensión cierto porque la carga iría hacia arriba la fuerza iría hacia arriba y aquí como va entrando pues va bajando entonces aquí iría la fuerza entrando quiere decir que todas estas moléculas de acá estarán en compresión cierto todas las y las del eje neutro que este es el momento en Y este es el eje de momento en Y miren el momento en Y está en la flecha las del eje neutro pues el esfuerzo normal es cero pero como estamos alejados esta distancia que ya la habíamos calculado no esa distancia son 8 milímetros del eje neutro al punto a 8 milímetros entonces el momento será el esfuerzo normal debido al momento en Y va a ser negativo por ser en compresión y va a valer momento en Y por esa distancia que son 8 milímetros y por el IY porque va el MY con el IY entonces nos va a quedar ahí está los 9600 newton metro cierto ya no utilizo el signo porque ya dije que era en compresión aquí está ya el trabajo con el signo por los 8 milímetros por el IY porque dijimos que el MY iba con el IY y aquí está 9,01 por 10 a la 6 milímetros a la 4 y aquí está el factor de conversión para pasar metros a la 4 bueno todo esto me queda en pascales ¿no? ¿por qué? porque pues aquí me quedará por donde en unidades cancelé los milímetros a la 4 ahí está la cancelación cierto y metro y metro me queda metro cuadrado sobre metro a la 4 entonces me quedan metros cuadrados en el denominador y ya sabemos que newton sobre metro cuadrado pues me van a quedar pascales listo y aquí están los esfuerzos normales del punto A lo único que me queda hacer es estas operaciones entonces vamos a operar y encontramos que el esfuerzo normal del punto A pues tendrá un valor de 29,66 por 10 a la 6 pascales porque esto me da en pascales que como está por 10 a la 6 recuerde que se puede cambiar por el prefijo mega entonces 29,6 por 10 a la 6 megapascales ese es el esfuerzo normal que está sufriendo el punto A debido a los momentos flectores y a la carga axial de 100 kilonewtons